El chico de Pitbull El chico de Pitbull Put it down right now, but excuse ya Gatozada representando Palante y para arriba El movimiento de la revolución Los latinos, los oriquas Bendición Oh, 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 oh Bump it loud, another rock and shot Shots DJ Alex From D.A. Alex Video mix D.A. Alex, Miami, Vito King, Daddy Yankee Let's go Turn down for what Turn down for what Turn down for what Turn down for what Look up Turn down for what Turn down for what We're all ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!